Fue un partido muy emocionante, con buenos ataques y no tanta buena defensa. Y bueno, se definió ahí al final con errores propios, el que se jugaba menos iba a llevar el juego. Y bueno, creo que las parejas sacaron una diferencia importante ahí en los últimos minutos. Y bueno, ya después llegó un poco más tranquilo. Remamos ahí, pero no nos alcanzó. A pesar del resultado, ¿hubo algún tramo del partido que te llamó la atención por el buen funcionamiento de Sport? Digo esto porque hubo algunos pasajes donde Sport quizás dominó más el juego. Sí, por el momento jugamos muy bien. Pero bueno, sabemos de la jerarquía de los jugadores de Sportivo. Y bueno, no te podés concentrar mucho. Me voy tranquilo, no contento, pero tranquilo. Porque bueno, creo que hicimos un gran esfuerzo. Veníamos de jugar el viernes, ellos venían descansados. Bueno, creo que se notó un poco. Pero bueno, hay que levantar la cabeza y el próximo viernes ya estar listo para jugar. Ha sumado muchas victorias de Sport en lo que ha sido este torneo. De a poco se va acoplando a lo que es el federal. ¿Hay que seguir por este camino? Sí, igual está muy parejo. Nosotros perdió por 10 con Santa Paula el viernes. Ahora perdió por 15 Santa Paula en Suardi. Está todo muy parejo. Todos se ganan entre todos. Así que hay que estar lo más tranquilo posible. Seguir trabajando y bueno, cada vez que toca un partido entrar con la mayor concentración e intensidad porque no te podés relajar con nadie. Sí, muy trabajada como siempre. Venir a jugar acá a Sport es duro. Es duro por el clima, es duro porque trae mucha gente. Por los equipos Carmo, pues son buenos equipos que juegan bien al Baje. Así que era toda una hazaña venir a ganarlo después de haber perdido por 30 al local. Nosotros del local no pusimos las manos. Hicimos un buen juego. Competimos. Nos pusimos fuertes desde lo mental para no irnos ni con el arbitraje ni con el externo. Y eso creo que fue lo principal. ¿Qué tuvo este esportivo para llevarse la victoria más allá de que ha sido muy parejo? Creo que tuvimos paciencia. No defendimos del todo bien, pero dentro de todo defendimos bien. Es decir, hay muchos goles que no hacen que podríamos haberlos defendido mejor, pero en lo regular defendimos bien. Y después que en ataque tuvimos mucha paciencia y tuvimos un buen nivel de talento a los jugadores que necesitamos. A Nasnude, a Solari, por momentos Temmayer, por momentos Tani. Apareció Negri en el final con un doble que casi que sentencia el partido. Iglesias, que es parejito porque es un jugador de otro nivel. Entonces, bueno, creo que aparte de poder concentrarnos y jugar bien, estuvimos con los talentos en buen nivel. Entonces eso nos dio la posibilidad de llevarnos el juego y acá. Hubo momentos donde quizás también Sport estuvo por encima. Esto también habla del resultado. Ahí tenemos que hablar también de este talento, de esta jerarquía que tuvo esportivo para sobreponerse ante esas adversidades. Sí, sin duda, sin duda. Ellos estuvieron arriba del marcador. Nos manejaron en un momento del partido de Pini Salle en el cierre del primer cuarto o inicio del segundo, no recuerdo bien ahora. Muy fuerte, se puso muy bien. Desplegó su talento, anotó de zona 3, generó, asistió. Wurzel en el último cuarto se destapa y empieza a anotar que es un jugador muy bueno para el nivel. Que se va a acomodar y él lo va a jugar muy bien. Estoy seguro, aquí le lo va a jugar muy bien. Y después también son jugadores parejitos. Entró ese día, rindió. Y el que entra da cosas, suma. Por eso somos dos equipos muy parejos. Y por eso no había quedado la espina fuerte de haber perdido por 30 local. Porque creíamos que no era una realidad. Así que estos partidos son lindos. Aparte se juega bien al baj. En el segundo cuarto se ensució un poco, creo que también por lo externo. Nosotros desde la banca no nos pudimos tranquilizar y eso influyó en el juego. Pero el juego fue tranquilo, fue bien jugado, los jugadores se comportaron bien. Y eso también da un buen espectáculo que le lleve. Gracias por ver el video.